El verano es una época del año en la que debemos tener un especial cuidado con los incendios forestales y extremar las precauciones. Recuerda que el 95% de los incendios forestales se deben a la acción humana, por lo que debemos concentrar toda nuestra atención en evitarlos. Informarse sobre los niveles de preemergencia, llamando al 112 de nuestra comunidad autónoma para saber si es el mejor día para disfrutar de una jornada campestra y seguir unas recomendaciones básicas. Nos ayudarán a evitar que se produzcan estos incendios a causa de negligencias. Hay cuatro recomendaciones básicas que siempre debes tener en cuenta. Lo primero, evita fumar en el monte y si lo haces no arrojecerías ni colías al suelo. Cualquier chispa o llama puede provocar un incendio. Puedes utilizar este tipo de ceniceros, de bolsillos. Segundo, no hagas fuego en el monte y si por algún casual te encuentras con una fogata, apágala con agua y tierra y no te vayas del lugar hasta asegurarte de que deja de humear. Y recuerda, solo se puede hacer fuego en zonas habilitadas para ello, los paelleros. No arrojes basura fuera de los contenedores habilitado para ello. Puedes llevarte contigo la basura y depositarlo en los contenedores del casco urbano que encuentres más cercano. Ten cuidado especialmente con los vidrios y las latas. No los tires, pueden provocar un incendio. Si vas al monte con vehículo propio, estaciónalo en los lugares indicados. El contacto del tubo de escape con cualquier tipo de vegetación puede provocar un incendio. Si observas situaciones sospechosas que puedan involucrar a piromanos, denúncialos. Y una última cosa, no pierdas de vista a los niños, ni petardos ni juegos peligrosos que puedan poner en riesgo a ellos y al monte. Y si a pesar de todo se produce un incendio forestal, debemos mantener la calma y llamar lo antes posible al 112, especificando claramente la ubicación. Y además... Observa la dirección del fuego y prevé una vía de escape. Aléjate del lugar en sentido contrario a la dirección del viento. Si estás en la montaña, corre hacia abajo. El fuego tiende a subir. No cruces las llamas si no ves claramente. Y en caso de que debas hacerlo, humedece tu ropa y cubre tu cabeza con una tela húmeda. Si el fuego te rodea, sitúate en una zona ya quemada. Si las llamas están próximas, túmbate en el suelo y cubre la mayor parte de tu cuerpo con tierra. Si circulas con tu vehículo por una zona incendiada, sube las ventanillas y enciende las luces. Y si ves que el peligro aumenta, regresa.